Pélico Pélico me pegué un pase En el aventador Siempre listos y pendientes para la misión Me llamaron de Colombia que se coronó Negociando con los jefes estoy a sermón Falto con un Ford de filo y a todo campeón No hay que el me detenga solo me para video Todos enfiebrados listos para la misión Ve que me tendió la mano se la atiendo Y ando como un loco recordando El pasado pero aquí ando La calle me enseña a vivir Y hoy los billetitos van llegando Muchos ojos están mirando Y en diablo veo a Jalequi Y así es mi paz Y que viva Colombia mi hermano Dímelo garbanzillo Así no vas con patear Y de presentando la bandera Nexicala viejo Chao Puro chete Haciendo negocios con el parcerito voy En la tropa siempre viene con todo un tricón De ruta nos ven por peri Y siempre ven licón Y cargan un cuadrito al aire todo dorado Saque un polvito que esto a que mi pana comenzó Morra loco suela roja siempre tumbado La cubanita brillando Pesta roca golmillo Un HB silberado y una abuerita Y yo bien me licón Yo ando bien me licón Y ando Como un loco recordando He pasado pero aquí ando La calle me enseño a vivir Y hoy Los billetitos van llegando Muchos ojos están mirando Y el diablo me va a caer aquí Música 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 Gracias por ver el video.